a ver nos encontramos aquí en mi casa mira hoy me tocó cocinar cabrón dije a mis hijos les voy a hacer una comida sabrosa plebe de veras papi me dijo el papu y así hijo te voy a hacer una comida buena cabrón para todos para que te chupen los dedos como podrás ver mira estas son jaibas ya limpiecitas con pimienta sal y sal de ajo preparadas estos son camarones rajados por el lobo son camarones rajaditos ya limpiecitos sin la tripa limpiecitos como podrás ver aquí en la tabla mira las verduras que va a llevar chile en ajay verde cebollita zanahoria precocida brócoli coliflorito y apio lo voy a hacer estilo cantonesa perrona la voy a preparar con un arrozito también con mantequillas y granito de elote que también lleva zanahoria picadita y queda perrona al rato que esté la botana te lo voy a mostrar